Hola chicos y chicas, bienvenidos a Doramitas en Español. Hoy les traigo el resumen y opinión del capítulo 15-16 del dorama Startup. Comencemos. Llegamos a los dos últimos capítulos de este emocionante drama. El capítulo 15 empieza con la tan ansiada prueba. Prueba que logra pasar con éxito. Tarzan logra obtener la licencia correspondiente. Vemos que existe una subasta para presentar el proyecto y hacerlo conocido. En la cual también se encuentra compitiendo Morning Group, la empresa del padrastro de In Ye. In Ye insiste en participar en ello, sabiendo que aún el proyecto necesita seguir mejorando. Escenas más adelante, vemos que la señorita Jung se le declara a Chul San. Realmente esa escena me causó una alegría y tranquilidad para nuestro Chul San. Tan inocente él, quedó impactado por el beso que le robó Jung. Observamos que la decisión sobre participar en la subasta está trayendo muchas inseguridades. El temor al fracaso es algo que atemoriza al grupo. Por otro lado, vemos que la señorita Jung, junto a Kim Jong, descubren que los hackers detrás del problema que tuvo la empresa de Dalmy, eran los hermanos programadores que trabajaban con ella anteriormente. La mamá de Dalmy logra divorciarse al fin y recibe una pensión. En un gesto de buena fe, le compra una tienda para vender sus hot dogs empanizados a la abuela Choi. También vemos que In Ye decide quitarse el apellido Wong y regresar al tener el apellido Seo, algo que nos tomó por sorpresa realmente. Vemos en otra escena a Ji Pyeong llegando a la casa de Do San. Ellos habían quedado en un intercambio entre las cartas y la planta de dinero. Ese intercambio resultó en tragos. Ambos terminan tomando y vemos que al amanecer, Ji Pyeong habla claramente con Do San y le dice que no puede hacer nada más, que Dalmy verdaderamente tiene sentimientos muy fuertes para con él. Este va en búsqueda rápidamente de Dalmy. Tienen una conversación muy intensa y logran nuevamente reconciliarse. Mientras tanto, vemos que el ex padrastro de In Ye empieza a armar un plan para arruinar la nueva empresa de Dalmy. Contacta a un reportero que lo único que hace es desprestigiar a las start-up y llevarlas a la ruina. Dalmy logra darse cuenta que Ji Pyeong se encuentra evitándola y es comprensible. Él sabe que el corazón de Dalmy le pertenece a Do San y solo puede sentir impotencia al no poder hacer nada más. Lamentablemente Ji Pyeong ya no tiene alguna oportunidad con ella. Así culmina el capítulo 15 y empezamos inmediatamente con el capítulo 16, ya el capítulo final. Comenzamos en la reunión con el reportero. Tal parece que él iba a lograr lo que se proponía. Sin embargo, minutos antes de retirarse, el equipo saca un as bajo la mano y logran confrontar al reportero. Mencionándole que los culpables del hackeo eran los hermanos programadores, ya que estos ahora están trabajando con Morning Group. El reportero queda totalmente indefenso ante ella, ya que no puede hablar mal de esa empresa. Simplemente el equipo sacó ventaja y superó sin ayuda ese mal momento. Ji Pyeong al rescate, ya no hay. Dalmy logra llevar a Do San al local de venta de la abuela Choi. Esta se alegra por verlo luego de año. Vemos que automáticamente, mientras todo va bien en la pequeña visita, piensa en cómo debe estar sintiéndose Ji Pyeong frente a la relación de Dalmy con Do San. La abuela Choi va en búsqueda de su buen chico, para ver cómo se siente. Y este nuevamente rompe en llanto. La abuela le pide que por favor no la abandone y que siempre la visite. Que necesita tenerlo en su vida y es demasiado triste la escena. Si no lloraste en todo este dorama más de cuatro veces, simplemente ya no tienes corazón. A la mañana siguiente, a Ji Pyeong le alcanzan una propuesta de inversión social. Este, luego de la visita con la abuela, se encuentra más abierto con sus sentimientos y decide darle una oportunidad al proyecto. Mientras todos siguen esforzándose para la presentación de Tarzan en la subasta, empiezan a generar apuestas entre ellos, si es que ganan. Chul San dice que se rapará la cabeza, la señorita Jung que confesará a quien es su novio. I Do San menciona que le pedirá matrimonio, si es que ganan el concurso. Luego de esas palabras, todos nos quedamos helados. ¿Será que lo llega a ser? Ji Pyeong logra tener la reunión con el joven emprendedor y recordando todo lo conversado con la abuela, decide apostar personalmente por el proyecto. En esta breve escena nos damos cuenta del gran corazón que tiene Ji Pyeong. El joven simplemente se queda de lado con la propuesta de inversión y la donación que recibe de Ji Pyeong. Escenas más adelante, vemos como In Ye confronta a su padrastro en una presentación. Le dice que ahora la llame por su apellido, tal como originalmente es, So In Ye. La satisfacción por presumirle eso es única. Vemos que el equipo San visita su antiguo taller y se ponen muy emotivos al recordar el cómo fueron creciendo profesionalmente desde San San Tec. Paralelamente, vemos que In Ye decide ir a visitar a su abuela y compartir más tiempo en familia como debías de ser. Ji Pyeong logra tener una conversación de negocios con Do San. Él desea invertir en su nueva empresa y la escena se vuelve tan satisfactoria al ver que todos los problemas quedan en el olvido y logra concretar un trato. Se vuelven socios y la escena termina muy bien, dándose la mano e inclusive riéndose juntos. Llegamos al final del capítulo. Nos presentan breves escenas. Dalmi en la presentación final de Tarzan, recordando todo lo vivido desde aquel día en que se encontró con su hermana en la conferencia. Vemos que logran seguir creciendo con su empresa. En un escritorio hay fotos de Dalmi y Do San en los diversos concursos que participaron. Una foto de Chul San con un gorrito que hace referencia a que ganaron la subasta y tuvo que raparse. Y lo más emocionante, fotos de la boda de Dalmi y Do San. En una última escena nos muestran a nuestros protagonistas principales rumbo a una reunión de socios. Un justo final para tan emocionante drama. Con este video completamos el drama Star Up. Los espero en el próximo video donde daré mi opinión final sobre el drama. No se olviden de compartir el video y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.